Felipe Solá, está Ricardo Alfonsín, han participado en la marcha de hoy. Me interesa una opinión de cada uno, gracias por venir. Félico Pinedo, ¿este es un mensaje para quién? ¿Es un mensaje para el gobierno, también para la oposición? ¿Qué significó la marcha de hoy? Yo creo que es un mensaje para los mafiosos, para los que creen que se pueda encargar la democracia argentina, para los que embarran la cancha, para los que tratan de hacer operaciones, para los que tratan de ocultar la realidad, para los que de alguna manera buscan impunidad. Me parece que para toda esa gente se ha mandado un mensaje de que la democracia es más importante que ellos y que la mayoría de los argentinos no se lo va a dejar robar, básicamente. Ricardo Alfonsín también participó de la marcha. Sí, lo primero que digo es que con el mayor respeto hacia los fiscales, no son los fiscales los que convocaron a esta multitud. Probablemente el 90% de los que estaban allí ni los conocen, no saben quiénes son. Lo que convoca es Nisman y lo que Nisman representa. En primer lugar yo diría una suerte de sentido pésame colectivo, está muy consternada la sociedad. Y en segundo lugar yo diría que convoca este casonismo desde la república. Lo que quiere la sociedad es república. Y el mensaje es, sí, como dijo Federico, pero para la política en general, para la oposición y el oficialismo. Quiere república, instituciones. Tranquilidad en el sentido de que las instituciones van a funcionar según la finalidad para la que fueron creadas. Felipe Zolao. ¿Qué tal? Yo coincido con lo que dice Federico Pinedo y también con lo que dice Ricardo. Me parece que las dos son dos definiciones acertadas. Y yo agregaría lo siguiente. No sé cuántos hubo, sé que se habla de muchísima gente, pero puedo decir lo que yo vi. Sí, desde las 5 hasta las 7 hicimos 220, 230 metros. No pudimos avanzar a más velocidad que esa, desde la calle Rodríguez Peña hasta la calle Paraná, a la altura de Saenz Peña, digamos, por la avenida de Mayo, ¿no? Sí, por Rivadavia. Sí. Después llegando a la puerta de la avenida de Mayo. Ahí yo ya tuve que salir para secarme, cambiarme, etc., y poder venir acá. En esas dos cuadras yo qué sentí. En primer lugar, llovió fuertísimo durante todo ese tiempo. La gente estaba absolutamente empapada, calada, hasta los huesos. Vi mucha gente grande, de todas las edades, pero vi gente de 70 y pico, 80 y pico, aguantando. Algunos con paraguas, otros sin paraguas. Y la sensación que yo tuve, que tal vez sea lo que puedo decir de la marcha en cuanto a la vivencia, es que había primero una autocontención. Es decir, la gente no tenía para esa marcha una organización. Una marcha tiene una dinámica propia, ¿no es cierto? Cuando se junta mucha gente hay una dinámica de la multitud que hay que manejarla. Esta no tenía manejo, ¿no? Fue claramente una marcha donde cada uno tenía que ser, tener autodisciplina. Y lo que yo vi es que había una enorme conciencia de que tenían que estar ahí, mucha tranquilidad. Había comercios abiertos también, cosa inusual. Sí, yo estaba en el medio, no puedo decir si a las marchas había. Los comerciantes se asustan, cierran los comercios. Sí, y una seguridad enorme de que tenían que estar ahí, que era una seguridad no expresada, porque la marcha era silenciosa. Y en el medio de esa lluvia, la sensación que yo tengo es que ignorar a esa enorme cantidad de gente que piensa así en la Argentina, no es solamente dividir la Argentina. Es más, es perder las próximas elecciones seguro y posiblemente no poder recuperarse después. Cuando uno pierde la gran clase media, la gran cantidad de clases medias que hay en la Argentina, en distintos lugares, que le dan una importancia muy grande al aspecto del formato de un gobierno. Es decir, cuánto respeta el formato de la república, cuánto respeta la división de poderes, cuánto respeta la búsqueda de la verdad, el servicio de la justicia, etc. Es letal para un gobierno. Siempre hablamos, y mi formación política es así, de lo que era un frente nacional y popular. Ese frente nacional y popular que lo concebía era el peronismo después de Perón, con Perón en el exilio y Perón cuando volvió, de distintas maneras fue concebido. Siempre incluyó a buena parte de la clase media. El gobierno se ha quedado sin eso por el dogmatismo. Está reemplazada la política, el arte de llevarse bien con los demás, el arte de hacer transformaciones que pueden no gustarle a muchos y gustarles a otros, pero haciendo política y negociando está perdido en la Argentina y eso es lo que yo sentí cuando vi a la gente tan determinada y tan tranquila. Ahora, les pregunto, más allá de la cuestión electoral, ¿no? Y acá está Luis Zigoña. No, yo hice una proyección. Del frente para la victoria y le agradezco que haya venido en este día también al diputado Zigoña. Y también está Federico González, de la consultora González Valladares. Un rato vamos a hablar del tema electoral. ¿No es algo menor el tema electoral en este caso? Si esto beneficia o perjudica al candidato del oficialismo, que será Scioli o será Randazzo, ¿no estamos hablando de un escenario mucho más complicado que eso? Si el kirchnerismo polariza e identifica enemigos en la marcha, en los fiscales, en los periodistas, en este contexto, suponiendo que atrás hay jugando servicio de inteligencia, que como dijo la presidenta, podrían haber matado a Nisman. Es decir, que cualquier cosa que suceda ahora puede ser muy grave desde el punto de vista institucional, si se sigue confrontando. Para mí el tema electoral es un tema claramente menor. En un contexto de angustia, como es el que hay. Yo vi mucha angustia, Felipe, no sé si vos viste la gente, las cosas que decía y que transmitía. Mucha angustia que viene desde el día de la muerte de Nisman, pero que se mantiene ahora. En ese contexto, el tema electoral es un tema medio de los políticos, no de la gente que está en otro tema. ¿Había miedo? ¿Miedo en la marcha? No, miedo no, no, para nada. No, no, para nada. No, pero gente muy preocupada, gente que te decía la bendición, gente angustiada. Y eso me parece que es absolutamente dramático, hay que darse cuenta que eso es lo relevante de la Argentina hoy. Yo diría que lo electoral es una cosa importante, porque las elecciones son un proceso de reflexión y de debate acerca de qué es lo mejor para el país. Lo que es muy malo es analizar con criterios electoralistas esta situación. Es decir, asumir actitudes en función de los costos que puedan tener, fijar posición frente al problema para evitar costos, por ejemplo, sacrificando la verdad, o fijar posición para obtener un rédito también sacrificando la verdad. El oportunismo también es enemigo de la verdad. Esto sí que es muy grave. Esto, frente a un caso como esto, requiere de una absoluta priorización del interés general, del conocimiento de la verdad en este caso. Tanto oficialismo como oposición deberían actuar de manera tal y de que no le dejen ninguna duda a la sociedad de que están priorizando el conocimiento de la verdad y no un resultado electoral o una ventaja electoral. Sería lamentable y no repararía el daño que ha sufrido. Ya como consecuencia de varios años de destrato, la confianza de la sociedad en las instituciones. Ahora les voy a preguntar cómo cambia el escenario después de esta masiva marcha. Pero yo preguntaba y decía, bueno, ¿dejarán de insultarlo a Nisman? ¿Habrá un cambio en la actitud del oficialismo? Hoy hubo una señal positiva por parte de Aníbal Fernández, que la semana pasada dijo que esta era una marcha convocada por narcotraficante, por apropiadores de bebés, por antisemitas, y hoy dijo que si él no fuera Aníbal Fernández, una persona conocida y participada en la marcha podía ser vista como una provocación, hubiese estado en la marcha. Porque lo apreciaba Nisman y bajó totalmente los decibeles. Pero hasta ahora era un insulto tras otro, de la marcha y del propio Nisman. Está el diputado Luis Igoña del oficialismo. ¿Cómo toma el oficialismo? ¿Hoy ha sido una marcha golpista? ¿Ha sido un desafío a la presidenta? ¿O un homenaje a Nisman? En primer lugar, Maxi, yo no he escuchado a nadie insultar a Nisman. Sí a los que convocaron la marcha y los que... Ahora va a escuchar a alguien insultar a Nisman, un senador nacional frente para la victoria. Pero han dicho que es un pelele, que le escribieron la denuncia, que fueron y la pusieron... Si hubo uno, será uno. Yo estoy seguro que en general, de nuestra parte, ha habido el mayor respeto. Ahora, una cosa es respetar a Nisman, que lo respetábamos vivo y muchísimo más muerto, y otra cosa es no confrontar con lo que Nisman intentó hacer y que yo creo que fue una enormidad. Yo, aún hoy, con todo el respeto por su muerte, confronto con lo que él intentó hacer. ¿Por qué lo intentó? ¿Quién lo alentó? No tengo la menor idea. Creo que fue un absoluto despropósito. Como decía el diputado Alfonsín, efectivamente, la gente fue, no porque estos cinco o seis fiscales los hayan convocado, pero sí creo, respetuosamente Ricardo, que hubo una campaña de los medios, de determinados medios de comunicación, que corresponden al oligopolio, que claramente es adversario del gobierno, que motorizaron a la gente. Yo no participé de la marcha, pero hice ahí un semblanteo por la plaza, estuve viendo, y lo que he observado, por supuesto que era mucha gente, lo cual es evidente, no había jóvenes, eran personas de determinada edad hacia arriba, y de la clase media para arriba. El diputado Zona, aclaro que yo tengo respeto por toda la oposición, pero muy en especial por estos tres diputados que están acá, que son personas honorabilísimas. Es recíproco, Luis, en serio. Tengo mayor respeto por ellos. Pero yo no creo que la clase media en general esté en contra del gobierno. Y cometeríamos un groserísimo error si nosotros prescindiéramos de la clase media. Primero, porque sería una tremenda injusticia, una locura. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del más frío cálculo electoral, sería una torpeza inadmisible. Así que yo creo que efectivamente estos sectores que estaban ahí pertenecen a una clase determinada, clase media, media alta. Yo escuché... Pero a ver, diputado, para ponerlo más simple, ¿esto fue una expresión democrática o fue un movimiento golpista? Que es lo que se ha planteado desde el oficialismo. Insólitamente confrontando, digamos que algunos deliraran en el conflicto con el campo, los grupos de tarea y demás, era una cosa. Ahora acá acaban de matar a un fiscal. ¿Seguimos con la misma polarización de la época del campo? Esa es la discusión. Sí, sí, perdón.